Alberto Romero. Gracias, presidente. No quisiera ser yo muy repetitivo en todo lo que se ha dicho aquí. Lo único que la ignorancia es atrevida. Y aquí hay mucha gente que está expresando cosas sin saber nada de lo que está hablando. Y yo los invito primero, yo los invito primero que vayan y se investiguen, que es el voto electrónico. Para comenzar, no tienen ni la menor idea de qué están hablando. Con lo del voto electrónico. Y me extraña personas que son ex magistrados del tribunal que están expresando. Basta experiencia se tiene con el voto electrónico como es manipulado en todos los países que lo ocupan. Y me extraña que a estas alturas estén viniendo a decir, ay, tú eres el voto electrónico. Segundo, ya lo dijeron todos aquí. Por primera vez los salvadoreños en el exterior van a votar por diputados a la Asamblea Legislativa y para el Parlamento Centroamericano. Y eso no es abrir la democracia. Claro que es abrir la democracia. Miren, mejor deberían de estar pensando, ver cómo los salvadoreños allá, nuestros hermanos que viven afuera del Salvador, van y sacan su DUI para que puedan tener la opción de poder votar de la manera que sea. O sea, alguien lo dijo aquí, las leyes son perfectibles. Pero apenas, apenas, ojo, siempre se nos dijo, viven afuera del país casi 5 millones, solo 3 y medio en Estados Unidos. Pero el martes vino el presidente del RNPN y nos vino a decir que solo 417 mil tienen DUI con dirección afuera del país. Y de esos 417 mil, más de 50 mil los tienen vencidos. Y entonces, ahora, la propuesta que a la carrera, que a la carrera la vinieron a entregar el martes, incluye también el empadronamiento de nuestros hermanos, que es lo mismo que tiene esta ley, lo mismo incluye. Tienen que empadronarse. Para esos que necesitan, necesitan su DUI. Entonces, no sé de qué estamos hablando aquí, que no se tomó en cuenta. O sea, desde septiembre, oigan bien, desde septiembre se le pidió al gobierno su opinión para el voto en el exterior. Y le valió. Le valió. Yo no sé si Sinai tiene problemas con su jurídico, con su privado, con quién, no sé. Pero aquí viene el vicepresidente el martes y nosotros teníamos reunión en la comisión. Estaba todo el Tribunal Supremo Electoral, el ministro de Hacienda, el presidente del RNPN, Cancillería, no mandó a nadie. Pero no pueden decir que no se les ha tomado. Ay, no lo conocen. Es que les no las sigan atrevidas. Ay, no los han tomado en cuenta. Si es de septiembre, les estamos diciendo. Revisen el proyecto de ley que trajo el gobierno y revisen el que tenemos. Si la diferencia, ¿cuál es? La forma de votar. Pero que se van a empadronar, que tienen que tener el DUI vigente. Todo es lo mismo. La diferencia es cómo votar. Y les invito, les invito a que lean la diferencia del voto postal con el voto electrónico. Porque sí, sí, ha habido ignorancia esta tarde al estar hablando de voto electrónico. Así que los invito a que lean y que estudien y que no solo se dejen ir. Mejor hagamos el esfuerzo de informar a nuestros hermanos en el exterior. Primero, que vayan a los consulados donde hay DUI centro y que vayan a solicitar su DUI. Que lo vayan a solicitar. Tienen que llevar partida de nacimiento, tienen que dar otras cosas para que queden registrados. Y ya teniendo su DUI con dirección en el exterior, las dos leyes dicen lo mismo. Tienen que empadronarse. A eso dediquemos el tiempo. Sí, de veras queremos que muchos salvadoreños en el exterior voten. Y yo cierro diciendo esto. Si el que tiene problemas es el gobierno. Porque desde septiembre le estamos pidiendo que nos dé y que nos apoyen el voto en el exterior. Y les valió. Y este llamado es para Nayib. Que revise su equipo jurídico. Porque ya es segunda vez que le pasa en la asamblea. Una ley que se aprobó en legislación. El mismo día estaban presentando la propuesta de ellos. Así es que el presidente revise todo ese equipo inútil que tiene jurídicamente. Gracias. 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 Gracias.